saludos y bienvenidos les saluda su amigo de siempre pabelloni y hoy tenemos un invitado en especial y es el iphone 6 plus esta es la versión 5.5 lo prometido es deuda y estaremos haciendo hoy el desempaquetado el unboxing del iphone plus esta es la versión de 16 gigabyte él viene en 64 y viene en 128 la pantalla es 5.5 tiene una resolución full hd de 1920 x 1080 así que vamos a lo que vinimos aquí está el más esperado este es el iphone 6 plus wow se siente bien en la mano básicamente familiar en mi caso yo tengo el note 3 básicamente el mismo size quitarle el case al note aquí los tienen como se ven me parece que el note es un poco más fino más delgado pero básicamente lo mismo así que aquí lo tiene el iphone 6 a mostrar el resto del contenido en la caja aquí tenemos en este sobrecito los manuales garantía los que todos ignoramos y los stickers de apple para que los pegues en el carro tenemos los auriculares tenemos los auriculares nada más el ac adapter y tenemos el cable el line el lining cable del cargador básicamente esto es todo el contenido de la caja así que esto es básicamente todo suscríbanse en el canal denle un like al vídeo compártanlo con sus amistades en las redes sociales porque definitivamente que voy a subir el vídeo de review qué es lo que me gusta qué es lo que no me gusta del iphone 6 y el porqué se los voy a dejar saber en lo que prende aquí a mano derecha tenemos el botón de encendido y apagar la parte de abajo tenemos los altos parlantes los speakers tenemos el puerto donde cargamos aquí instalamos el auricular en el otro lado tenemos la tecla de volumen y la tecla de bloqueo quitar el plastiquito para ponerte a gozar bueno aquí está este es el iphone 6 así que suscríbete al canal por favor si te gustó lo que viste dale like me gusta al vídeo suscríbete al canal comparte este vídeo con todas tus amistades en las redes sociales me gustaría seguir grabando pero me tengo que ir antes que se le agote la batería a la cámara porque está flachando eso no tengo batería así que básicamente espero que les haya gustado y por ahí viene también próximamente el review del reloj de motorola así que esto ha sido todo gracias 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 Gracias.